con esta ley, pero también lo que sí se va a tratar y lo que queda por ahora pendiente. ¿Cómo te va Gonzalo? Hola Paula, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, son 9 millones de personas las que en la República Argentina alquilan, así que hay mucha gente, sobre un total de casi 45 millones de habitantes, estamos hablando de mucha, mucha, mucha gente, más del 20%. Con lo cual, hay que decir esto, primero, la ley de alquileres, si no se trataba hasta el día 30 de noviembre, perdía Estado parlamentario. ¿Qué significaba esto? Significaba que, si no se trataba antes de esa fecha, había que empezar otra vez todo de cero. Presentar un proyecto de ley, tratarlo en comisión, sacar dictamen y traerlo al recinto. Como se está tratando hoy, y la numérica, lo que venimos contabilizando, indica que se va a aprobar en la Cámara de Diputados, seguramente pasará a la Cámara de Senadores, donde veremos cuándo se trata, si en Extraordinarias o en el periodo que arranca, el primero de marzo de 2020. ¿De qué habla esta ley? Y esto es bueno que nos apoyemos con las placas, porque hay mucha gente, insisto, que está viendo en la tele, que alquila y que seguramente a futuro, si esto se aprueba, verá modificado el esquema de alquiler. Mirá, el primer punto es el siguiente. Es la extensión del contrato de alquiler de dos a tres años. ¿Qué significa esto? Hoy, cuando una persona alquila, Paula, llega el mes 12 y empieza a temblar, porque sabe que le quedan de descuento, 12 meses, y que si el propietario no le da el ok, tiene que salir a buscar una propiedad para alquilar. Lo cual es un engorro, es pagar más caro, es volver a empezar, con lo cual, punto uno de esta ley, se extienden los contratos hasta tres años, fundamental. Punto dos, que es fundamental también, tan fundamental también, ¿no? Bueno, que es el punto que indica el reajuste del alquiler. Hoy, cuando vos alquilás, suponete que pagas 10.000 pesos, se ajusta por inflación. Si hay 55 puntos de inflación anuales, pasas de 10.000 a 15.500. Esa es la cuenta. Bueno, el proyecto de ley de alquiler que hoy se va a aprobar en Diputados, indica que el promedio de suba de alquiler es un intermedio entre la inflación y el aumento de tu salario. Y esto va a ser muy importante. Claro, vamos a poner un número redondo y real, pero para que se entienda fácil. Supongamos que en el año hay 10% de inflación y que tu salario aumenta un 5%, el aumento del alquiler va a ser de 7,5. Hoy sería del 10 en este mundo y real que estamos planteando para hacer números redondos. Hay que dejar en claro en esto, Gonzalo, ese coeficiente de aumento salarial no depende del sueldo de uno, sino del numerito que termina dando el Ministerio de Trabajo de lo que fueron las paritarias, ¿no? Exactamente. Claro, ¿cómo es el asunto? Todos los trabajos formales registrados en el Ministerio dan un total que se divide justamente por el número final. Eso da un promedio de aumento. Entre todos, supongamos que el aumento fue del 30%. Bueno, si la inflación fue del 50%, el aumento del alquiler va a ser del 40%, que es el punto exacto en el medio entre el aumento promedio del salario y el aumento de la inflación. Eso es fundamental. Punto 3. Tiene que ver con las expensas extraordinarias. Hoy en día hay muchos propietarios que le cargan al inquilino la expensa extraordinaria. Porque decimos, bueno, mirá, vos vivís ahí, hacete cargo de cosas estructurales. Bueno, eso, la ley es clarísima. La expensa extraordinaria para pagar la pintura del complejo, el arreglo de la bomba de agua, etcétera, cosas de la estructura de tu departamento o la estructura del edificio las paga el propietario. No las paga más el inquilino. Esto es fundamental. Estos son los tres puntos centrales, Paula, que tiene la ley de alquileres en beneficio de los inquilinos. Pero decíamos, no es un día en el cual hay un solo proyecto de ley que toque el bolsillo. El otro proyecto de ley que es muy importante, que fue dictaminado en el mes de marzo, no perdí a Estado parlamentario, pero es importante que ahora se discuta, es la ley de góndolas. La impulsó Elisa Carrió, después apareció un proyecto más global del oficialismo y luego apareció un proyecto de la oposición. Van a tratar de ponerse de acuerdo, pero repasemos en placas de qué trata esta ley. Porque, claro, la gente va a preguntarse, y a mí cómo me pega, cómo me impacta. Mirá, la ley de góndolas establece primero que al menos por góndola deben participar tres proveedores diferentes en la misma categoría de productos de la canasta básica. Vamos a poner ejemplos. ¿Los fideos son parte de la canasta básica? Sí. Bueno, en la misma góndola tiene que haber como mínimo tres marcas de fideos distintas. Del mismo tipo de fideos, tres marcas. Perfecto. Exactamente. La oposición agrega algo. Ninguna marca, Paula, debe superar el 30% del tamaño de la góndola. Ponele que tenemos 10 marcas. Una no puede tener el 50% de la góndola y el resto lo que queda. No. Como mucho podés tener el 30% de la góndola. Tercer punto que es importante. El 25% de la góndola más las islas, que son esas pequeñas mesas que hay en los supermercados donde aparecen productos destacados, más la vitrina de las cajas, que es lo que vos ves cuando vas a pagar que tenés producto. Bueno, el 25% de todo eso lo tienen que tener asegurado los productos producidos por las pymes. Es decir, las pymes, según la ley, van a tener el 25% de las góndolas, de las islas y de las vitrinas de caja. Y el punto siguiente. El 5%, 5% de todos los espacios de exhibición de productos se destina, según la ley, para productos originados por agricultura familiar, por agricultura campesina o por productos de pueblos originarios. Y por último, esto también es muy importante, muy importante, se ordena de manera vertical el armado de la góndola para que las segundas marcas no queden eclipsadas por las primeras marcas. El objetivo de todo esto, Paula, es que cuando vos, cuando yo, cuando el que nos está viendo va al super o al mercado del barrio no encuentre una exhibición grosera de algunas marcas, como vemos esto pero no vemos lo otro, y veamos todo. Y que a partir de ver todo, podamos elegir con libertad. Es decir, que no recibamos solamente la muestra o exhibición de una marca, sino que todas tengan igualdad de condiciones. Esto, insisto, se va a discutir en un rato, ahora están discutiendo la ley de alquileres, cuando termine alquileres se discute esta, y después de eso seguramente las dos, si es que se aprueban con media sanción, pasarán al Senado, veremos después si el presidente electo Alberto Fernández las incluye en las sesiones extraordinarias, o si hay que esperar para el año que viene para la discusión de estas normas, insisto, que se están discutiendo hoy en la Cámara de Diputados después de mucho tiempo. Parece...